Del 12 al 23 de enero se llevarán a cabo las tradicionales fiestas cívicas de la comunidad de Pedregoso en Pérez Celedón, organizadas por la Asociación de Desarrollo de la Localidad. Este año sobresalen dentro de la programación las corridas de toros, prácticamente todos los días, donde la población podrá disfrutar de las mejores ganaderías. Arrancamos con las fiestas cívicas Pedregoso el próximo viernes 12 de enero. Arrancamos este viernes a las 6 de la tarde con Caraboc en la Puerta Negra. Tenemos toros a la tica con ganadería La Palma. Esta corrida tiene un valor de mil colones, la entrada general, niños y adultos, mil colones, parejo que llamamos, ¿verdad? Viernes de a mil. Y tenemos el show humorístico a las 8 de la noche, totalmente gratis, con Juan Cagalindo, gracias a Taller Rojaza y Taller Electromecánico de Chema. A diferencia de otros años, en esta ocasión no habrá conciertos y el espacio donde se hacían se dispuso una construcción para área de comidas y otros. Conciertos este año no vamos a tener, ya que el espacio donde estaban los conciertos hicimos una infraestructura nueva, un área de comidas y un área para hacer una exhibición de animales. Por supuesto, tenemos la ganadería Beefmaster exhibiendo sus toros y algunos que otros caballitos miniatura de la ganadería Cedilca de Pilo Cedeño. Estas fiestas generan recursos que permiten un mayor desarrollo de la comunidad. Pedregoso tiene diferentes comités de barrios, de calles que se unen, que trabajan en pro del bienestar de las fiestas y ellos colaboran año con año, inclusive tenemos asociaciones vecinas, como es el caso de la Asociación de Desarrollo Villanueva, el Consejo Pastoral de San Ramón Sur, que no son del barrio, pero esto es lo bonito de Pedregoso, que Pedregoso no solamente ayuda al mejoramiento, al progreso, al bienestar de la comunidad, sino que en este caso tenemos la oportunidad de ayudar y llevar un bienestar, un progreso a las comunidades vecinas como la de Villanueva y Pedregosita. También como parte de las fiestas se permite a diferentes comités recaudar fondos para sus proyectos, como el mejoramiento de caminos, mejoramiento de infraestructura, ayuda a la escuela de fútbol y hasta la escuela de taekwondo. Los recursos generados, tenemos diferentes proyectos en la comunidad, como lo que es mejoramiento de caminos, mantenimiento, recarpeteo, aceras, en fin, y por supuesto la Asociación de Desarrollo Villanueva, que no tiene infraestructura en este momento, ellos utilizarán su presupuesto para hacer infraestructura, para empezar a trabajar, ya que es una acción de desarrollo totalmente nueva, y lo que es Pedregosito, ellos están en construcción de su templo, de la iglesia, así que ellos utilizarán eso para lo que es la construcción. También tenemos lo que es la escuela de taekwondo, que ellos tienen una escuela de taekwondo en el salón comunal, ellos trabajan fuertemente, hacen un torneo, tienen venta de bebidas en el salón, tienen lo que es una pulpería, una fiesta, venden bebidas en el breondel y por todo lado, eso se beneficia de ellos, también tenemos a la escuela de fútbol trabajando con el parqueo, tenemos comités trabajando con lo que son la cocina, otro comité con lo que son los baños, en fin, todo Pedregosito se une y más para ayudar y colaborar con las fiestas. Cabe indicar que la asociación ya se reunió también con las diferentes autoridades, como son la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, la Cruz Roja y otras, para brindar la mayor seguridad en esta localidad. Así que aparte en su agenda, porque estas dos semanas la fiesta será en Pedregos.